¡Hey DJ! ¡Hey DJ! Rendimiento del juego, ciertos cambios de problemas que había en el online Ha habido muchos cambios, no tanto en el copiloto, sino en las notas Las notas que muchas veces daban fallos, pues ahora las han mejorado Así que todo esto vamos a verlo ahora en el gameplay Y sobre todo ver esa mejora en la calidad técnica ¡Vamos allá! Vale, pues aquí estamos Bueno, me está cargando Es la etapa, la siguiente etapa donde lo habíamos dejado Seguimos con nuestro mini, con la misma carrera que estábamos haciendo Por supuesto Y como dice aquí, vale Vamos a leer un poquito el resumen de esta etapa El paso de la frontera supone un cambio de chip Que pilotos y copilotos tendrán que realizar lo antes posible En este nuevo escenario Aumenta la distancia de recorrido diaria Las dunas desaparecen temporalmente del paisaje Y ta 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 Perfecto Cuando los equipos lleguen a los barracones Los vehículos se quedarán en el taller Vale, es una etapa especial 446 kilómetros Por lo tanto tenemos aquí Para un buen, buen ratito Bueno, pues vamos a ir a reparar Reparar todo Vamos a dejar el coche como nuevo Ahí está Y vamos a ir ahora a la hoja de ruta Eh, ¿por qué no me sale la hoja de ruta? Sorry Eh, ¿hola? Hoja de ruta ¿Estás por ahí? Vale, pues aquí estamos otra vez Bueno, me habéis pillado hasta merendando, eh O sea que Pero bueno No quiero perder tiempo Porque se me echa el tiempo completamente encima Veamos Lo que habéis visto hasta ahora en el vídeo Era de ayer, ¿vale? Ayer resulta Que intenté Eh, hacer un vídeo de la actualización 1.03 Y cuando yo intentaba hacer esto Algo tan básico como esto Me salía todo en blanco No me dejaba hacer absolutamente nada No me dejaba cambiar nada Nada en absoluto Bueno, vamos a reparar ahí Y vamos aquí a la hoja de ruta A bajar hasta abajo Para que me salgan Todas las notas marcadas Como si Como si estuviesen con rotulador ¿Vale? Vamos a ver Ahí está, perfecto Y como digo Estaba el juego completamente bugueado Reinicie Me seguía ocurriendo lo mismo Volví a reiniciar Me volvió a ocurrir lo mismo Con lo cual Acabé abandonando La tarea de hacer el vídeo De la actualización 1.03 Cuando hoy me he metido al juego Para volver a probar suerte Me ha saltado la actualización 1.04 Por lo tanto Ahora parece que la cosa va bien La nota Solo había una nota De la actualización 1.04 Que arreglaba un error Referente con las Con las etapas de Argentina No tenía nada que ver Con esto que me ha ocurrido a mí Pero creo que se ha solucionado Ah, por tanto Por cierto Mejor dicho La actualización 1.04 Ha sido de 170 megas Nada, una actualización Ultra mega pequeña Que me ha descargado En unos Dos segundos Eh Señores de Sony O de PSN O quien sea ¿Me podéis decir Que coño es eso De que cuando se descarga Una actualización Que es eso de copiando Que ha estado Veinte minutos Copiando 170 megas ¿Qué es eso de copiando? ¿Copiando qué? ¿Qué estáis copiando? Cabronazos Vamos a ver 170 megas Se descarga en tres segundos Y tardas veinte minutos En copiarlo Bueno, pues me he estado aquí Un rato esperando Y ya digo Ahora mismo Pues me he puesto a merendar Mientras Mientras eso copiaba Y bueno Vamos a ir entrando ya A la etapa Venga, pues vamos allá Vaya, llevo días Llevo días sin jugar a Dakar A ver si no me cuesta demasiado Eh ¿En qué botón era? Vale, lo he activado todo Para encender las luces Vale Ya está Por lo menos las luces están encendidas Llevo un limpio para brisas Que no falte A ver Voy un ratito así Voy a ir así un ratito Estoy jugando con mando Eso sí Y en los próximos días Seguramente juega algo Un poquito con volante También Aunque Me ha quedado atascado aquí Vale Es una zona de barro Vale, ok En los próximos días Ya digo que lo probaré Con el volante Aunque las notas De la actualización No dicen nada De De que hayan mejorado volantes Hablan de que Solo hablan de dos volantes Entre ellos el G29 Con el que muchos me decíais Que teníais Algún problemilla Algunos que no os lo detectaba Algunos me habéis dicho Que si os lo detectaba Pero que no tenían Ningún tipo de De sensaciones Ni vibración Pues parece ser Que eso está mejor Y que está solucionado Yo no tengo un G29 Así que esa Esa prueba no la pudo hacer Pero No habla nada En cuanto a manejo De todas formas Así que probaré Sí que probaré A jugar un poquito Con el volante Vale Seguimos por aquí Pero es una actualización En la que sobre todo Corrige muchos errores Notas que No se marcaban Otras notas Que se marcaban Por duplicado Cosas bastante extrañas Pero luego Lo que quiero Entrar aquí a valorar Es más Lo técnico Y aquí dice Que el sonido Ha mejorado Yo de momento No noto nada Muy 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 llamativo A ver Zona de límite de velocidad Por aquí No noto nada Así muy Muy llamativo En el sonido Dice que ha mejorado También los efectos De lluvia De tormenta Y mira Está bastante bien Que esté lloviendo En esta etapa Porque así Nos podemos hacer Un poco Por la derecha Nos podemos hacer Un poquito La idea Seguimos por aquí No Ah No estamos en zona De De límite de velocidad Ok Seguimos entonces fuerte Y que me voy Que voy Que es por pista principal Sí que Vale Derecha otra vez Sí que noto Algo mejor El efecto De la lluvia Eh Hombre Se ve Dice por la izquierda Por la izquierda ¿De dónde? De aquí Vale 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 Que estaba pendiente Ahora de hablar Y no me fijé En la nota Eh Sí que se nota Algo mejor De la última etapa Que hice con lluvia La lluvia No era nada realista Así que se veía Excesivamente Ah Rayas blancas Caer O sea No era nada No era nada Creíble esa lluvia Y ahora sí que está Algo mejor La verdad Vale Cuidado Porque aquí Nos va a marcar En un punto Un giro Bastante pronunciado Luego la etapa Es bastante larga Simplemente quiero probar Pues esas ciertas Cosillas De la De la actualización Aquí era Ok Y seguimos Por pista principal Entonces Como la etapa Es demasiado larga No creo que la suba Así entera Al canal Porque quedaría Un vídeo Un vídeo Demasiado largo Demasiado tedioso Y creo que Que es una etapa Más para Para hacer en directo Yo creo Por lo tanto Una cosa muy buena Que tiene Dakar Vale Con mucho cuidado Ahora Para no colarnos Vale Una cosa muy buena Que tiene Dakar Es que ahí donde Dejes el juego Si ahora mismo Me salgo del juego El próximo día Que entre Empezaría En el mismo punto Y eso me gusta Mucho del Dakar Que te guarda Completamente La situación Del coche Por aquí a la derecha Seguimos a Por debajo De 30 km por hora Y ya os digo Haré Parte de esta etapa No demasiado Para que el vídeo No quede Excesivamente largo Y luego Pues por qué no Algún día de estos Podríamos hacer un directo Completando la etapa Podría estar Podría estar divertido Hacerlo así Que ya sabéis Que a mí este juego Me gusta bastante más Jugarlo en directo Que me vayáis hablando Y sobre todo Porque también Se os hace a vosotros Más soportable Ver un directo Aunque dure una etapa Una hora y media Que ver una etapa De hora y media En un vídeo Al no poder hablar conmigo Pues se hace un poquito Más aburridillo Cuidado Que viene también aquí Zona de De velocidad baja Vale Ya está Perfecto Me hice girar A la izquierda Bueno Voy a girar aquí Después del vallado Aunque era antes Creo ¿No? O no Puede ser por aquí Izquierda Vale Por aquí Voy a meterme por aquí No lo voy a liar más No voy a ir más adelante Y me gustaría encontrarme A ver si hay suerte ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Vale Sí Debería haber seguido Un poquito para adelante Y seguir por aquí Se terminó el límite Velocidad Y seguimos Me gustaría encontrarme Algún coche manejado Por la IA Porque lo han mejorado Han mejorado Su velocidad Han mejorado La actitud que tiene Y me gustaría bastante Encontrarlo Porque era una de las cosas Que 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 más no sé Llamado la atención A mí es que me rechinaba mucho Ver esos coches De la IA Que iban Totalmente A fondo A una velocidad desmedida Estrellándose Por todos lados Reventando el coche Pues eso Lo han mejorado Pero he visto Sobre todo Sí que hay puntos En los que hay mejoras Lo que sigo notando Son muchas caídas De frames En estas zonas Estas zonas Así de barro Caen por completo Los frames Otra atasques Otra atasques Quiero llegar al agua Antes de atascarme Sigue Ha habido ciertas mejoras También en el multijugador Algún día Hay que probar Por qué no También en directo El multijugador Y luego han sido Pues añadidos Pequeñitos Sobre todo Han sido correcciones Correcciones de errores Que había Que había en las notas Notas que se marcaban Por duplicado Otras que no se Que no se marcaban Que esos errores Pues lo hemos visto Bastantes veces En los directos Notas que no se marcaban Que tenía que dar Tres o cuatro vueltas Los kilómetros Se me iban sumando Y de repente Ya se me marcaba la nota Ah bueno Si tenéis alguna duda En lo que ocupa El juego ahora mismo En su momento Ocupa unos Cuidado aquí Que voy Unos 80 gigas Más o menos Después de estos 32 gigas De actualización Me ocupa 83 Por lo que Pues no lo sé Habrán quitado Cosas para meter Otras No me ha variado Prácticamente El tamaño del juego Pero la actualización A mi me ha descargado 32 gigas Así como Como que no quiero la cosa A lo Fallout 76 Que desastre De juego De verdad Que han hecho Que habéis hecho BDSA Era mi compañía Favorita De videojuegos Sobre todo Por el Doom Vale Seguimos por derecha Y ahora Al parecer Han sacado El Fallout 76 Totalmente roto Yo me iba a comprar El Fallout De habermelo comprado Pues Hubiese estado En el canal He sido Un fanático De Fallout 4 Pero Al ver el estado En el que venía Ya me he cansado Un poquito De gastarme dinero En juegos En juegos rotos Cuidado aquí Que el límite Es de 30 Y por eso Al final Vale Autoconducción Decidí no comprármelo Nada Paso de ese juego Al menos de momento Hasta que no esté Bastante más arreglado Y mañana Actualización De Gran Turismo Sport Sigamos A ver si solucionan Todos los errores Que tiene Vamos a ver Vamos a ver Mañana Que nos encontramos Por ahí A ver si por fin Se puede correr Alguna carrerita En condición En condiciones Que se me va el coche La conducción Ahora mismo Aquí la noto Más o menos igual No veo ningún Ningún tipo de cambio Ojo Ojo Mira Fijaos aquí Que los frames Caen por completo Lo veis aquí Al girar la cámara Como se nota Se nota una bajada Importante De rendimiento Del juego 9 kilometrazos Este punto Ya os digo Que va a ser Muy larga Esta etapa Si fuesen puntos Con menos separación Podría Jugármela A ver si consigo Centrar la cámara Podría jugármela A hacer La etapa completa Pero claro Con puntos De 9 kilómetros Hacer Esos 183 puntos Que marca Pues hombre Pues Como que no Ya os digo Si Si hay apoyo En este vídeo En cuanto vi A ver Básicamente Yo quería jugar Al Dakar Cuando vi Que había una actualización En ese momento Pues oye Pues por qué no Lo capturo Lo subo al canal Pista más o menos Visible Ojo Pista más o menos Visible Sería por aquí No, no Menos Menos visible Que más ¿Dónde ves tú Una pista? Cabrón ¿Y la pista? O sea De verdad De verdad El copiloto aquí Ve una pista Por algún lado Porque yo no ¿Dónde coño Hay una pista Aquí? Ah, vale Qué miedo Qué miedo Y pues bueno Lo que os iba diciendo Si Si este vídeo Pues Vuelve a recibir apoyo Porque En los últimos vídeos Ya de Dakar A ver Creó bastante hype Este juego Y lo subió Mucha gente a YouTube Yo lo entiendo Y al final Pues Cuando la gente Lo sigue subiendo Pues Pierdes un poquito El interés en él Y los últimos vídeos Habían sido Bastante menos vistos Que los primeros Por eso tal vez También lo haya dejado Un poquito de lado En el canal Pero Bueno Si veo que este vídeo Pues Retoma un poco Una buena línea Pues Lo dicho Esta etapa La voy a dejar La voy a dejar Empezada Y la terminaríamos En un directo Madre mía En qué sitio Me acabo de meter Con esos cambios De rasante Que en cualquier momento Me voy a encontrar Una roca de frente Ojo al giro Sigue recto Vale Tenemos una carretera Larguísima Hacia adelante Vale Pues Esta parte Me parece La más divertida De momento De todo el De todo lo que llevo De etapa Quieto Bastante rápida Con muchos Con muchos desniveles Me está gustando Me está gustando Esta parte Mucho Está parando De llover Un poquito Quiero Quiero relámpagos Por Dios Quiero tormenta Quiero ver Esos relámpagos Como se ven ahora Madre mía Qué pirada A ver si están También bastante mejor Pero sobre todo Quiero encontrarme Alguien de la IA Por favor Quiero encontrarme Algún otro coche A ver A ver en qué condiciones Va conduciendo Seguimos 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 Igual Ahora le estoy Apretando Bastante Ahora estoy yendo Bastante Más rápido No veo No veo Vale Ahí está Me está gustando Bastante Esta etapa Aunque Ya digo que Derecha Vale No está siendo Demasiado complicado Porque el trazado Está casi todo Entero Marcado Y no es tan complicado Como las etapas De desierto Prepárate para derecha Vale Ahí está Seguimos girando 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 Más Sí que hay ciertos puntos Que estoy notando Un poquito De dificultad A la hora de De mantener el coche Pero puede que sea También por el tipo De Por el tipo De terreno No tiene por qué ser Seguimos por aquí No tiene por qué ser La actualización Hemos cambiado Totalmente El tipo De De terreno En el que voy Conduciendo Y sé que hoy Bastantes de vosotros Vais a estar contentos Porque me pedíais Me pedís Sois bastante Los que me pedíais Dakar Y este juego Os gusta Y lo disfrutáis Bastante Yo la verdad Os lo digo Que lo disfruto Muchísimo Se puede decir Que es uno De los juegos Que Como sé Que cada etapa Es larga Si no tengo Bastante tiempo Pues Como que me da Un poquito De pereza Entrar No porque me aburra Sino porque Si no tengo suficiente Tiempo Sé que Sé que voy a tardar Y bueno A lo mejor Pues En ese momento Digo pues nada Voy a Voy a poner Otro juego Pero una vez Estoy dentro Del Dakar Me lo paso Súper bien De verdad Es un juego Que te lo pasas Igual de bien Con el volante Que con el mando Que te tienes que Preocupar De lo que haces Tú mismo No de lo que Hacen los demás Me gusta muchísimo El Dakar La verdad Hace unas semanas Hice un video Valoración Hablando de De mi opinión Del juego Después de Vale Go right Pero vale Por aquí Ok Pero Lo dicho Mi opinión Después de Bastantes horas De juego Si no lo habéis visto Pasad a saberlo Y así sabéis Lo que Lo que opino Del Dakar Básicamente Pero esta etapa La verdad Me lo estoy pasando Genial Estoy a punto De llegar Y a ese punto Aquí es Giramos No pues No Pero Enderezate Cabrón Vale Ahí está Y seguimos Pues cómoda Etapa cómoda De momento La verdad He hecho muchos puntos Pero se me han pasado La verdad Volando Aunque sea un poquito Largos Se me han pasado Volando Porque es una etapa Cómoda Vale Todo esto Con el río A la derecha Seguimos recto Para seguir Continuamente recto Fijaos que vamos Casi a 170 kilómetros Por hora Vamos muy a lo bestia Ahora mismo Orlando Terranova Te tengo en el punto de mira Me voy a pegar Un castañazo Me dice que izquierda Por la de la izquierda Vale 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 Ahí está Vamos a ponerlo un poquito así Hombre El sonido en el interior Del coche Si que está Mejor Pero Pero de largo Pero de largo Como se oye Como se oye No tanto el motor Pero sobre todo El El ruido que El ruido que hacen las ruedas Contra el terreno Estoy jugando con auriculares Y Uff Se oye muy bien Vale Por la izquierda Vamos a poner La cámara con la que solía Jugar yo con el volante Que es la de capo Si que Si que noto Mejoría Si Noto mejoría Si que se nota Mejoría el sonido La verdad que si No Me cago en la cámara De helicóptero En helicóptero Y en el cámara Vale Sigamos De verdad Quiero encontrarme Alguien de la IA Bueno Vamos a llegar Hasta esas Rocas Que nos marca ahí Y Dejo la etapa Y como Como os he dicho Si veo que el vídeo Os ha gustado Pues Algún día de estos Pues hacemos un directito Completando esta etapa Vale Aquí sería La zona por la que habría que seguir Así vamos a dejar esto por aquí Y voy a intentar hacer una cosita Voy a intentar hacer una etapa por ahí Un poco random A ver si Me encuentro Algún vehículo manejado por la IA Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a Probar un poquito Esta etapa que tenía Bueno Este Dakar Que tenía guardado Con el Peugeot A ver si Esto me deja cambiar Con el Peugeot 205 De Ari Batanen Este es el coche que venía Con la edición De día 1 Del Dakar Y vamos a probarlo Y vamos a probarlo Porque tenía Reparamos coche Todo reparado Vale Tenía Este Dakar Por ahí guardadito Y no lo había continuado Vamos a seguir Con Con este Dakar No por No por el hecho De continuarlo Sino a ver si nos encontramos Algún vehículo Manejado por la IA Vale Y tenemos un coche Manejado por la IA Vamos a ver el comportamiento Que tiene A ver si se comporta De una manera Un poco normalita Oye ojo Aquí la iluminación Que bien se ve Si que Si que veo Mejoría gráfica La verdad Coño Mira Eso también Es Es nuevo Se ha hecho Como una especie De distorsión Al darnos el golpe Hombre Yo no lo veo Aflojar mucho Yo lo veo Que va Bastante Bastante A saco Lo veo Muy a saco Fijaos Como va Sigámosle Yo le estoy Yendo Le estoy viendo Ir Super a saco Fijaos Que no afloja Nada Me vas a decir Me vas a decir Que han mejorado El comportamiento De la IA Con todo Lo que le ha pasado A este Ahora mismo No lo sé Yo no acabo De ver No acabo De ver Una mejoría Yo aquí En la IA Lo acabo De ver Que ha entrado En esa En la curva Derecha Ha entrado Como una bestia Tal vez aquí Si que se ha relajado Un poquito Más Ha reducido Pero Lo veo ir Igual Muy muy A saco Y lo de Que las rodadas Vayan Vayan siguiendo Al coche Como si fuese La cola De un vestido De novia Y no se queden Marcadas Eso sigue Sigue dañando Bastante a la vista Bueno Le he cogido Porque está Aquí por ejemplo Ha reducido bastante Sí Sí que puede ser Que tenga un comportamiento Más normalito Más humano Mira Ahí por ejemplo Reduce Para hacer Para hacer Este cambio De rasante Sí Está bien Vale Vale Ahí ha reducido También Sí 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 que es verdad Que sí Hubo un punto Ahí que lo vi Bastante a saco Que le derramo Mucho al coche Pero luego Su comportamiento Entra dentro De lo normal De lo que debería de ser Habría que verles En En pistas En pistas principales Que es donde más caña Le dan los coches Pero hombre De momento No lo veo mal No lo veo mal No estoy viendo Un comportamiento malo No Otra cosa Que Que me he encontrado Antes Buscando Un coche De la IA Es que te encuentras Coches En otras direcciones Tomando otras rutas Y eso también Está bien No van todos En la misma dirección Que yo Sino que Yo tenía que tomar Una ruta Y me venía otro coche A lo mejor Y se Por la derecha Y se cruzaba conmigo Y se iba hacia la izquierda O sea que Eso también está bien Pues acabamos de reventar el coche Acabamos de reventar el coche Bueno pues gente Esto nos vale Para dejar el vídeo Por aquí Bueno Unas buenas sensaciones Con esta nueva actualización 1.03 Que luego fue la 1.04 Y lo dicho Ahí donde hemos dejado Nuestro Dakar El que estamos avanzando El que llevamos Durante días avanzando En el canal Si os ha gustado el vídeo Y si queréis seguir viéndolo Ya sabéis Apoyadlo Compartidlo Todo lo que queráis Para que No sé exactamente cuándo Porque ahora estamos Bastante ligados Con el tema Gran Turismo Pero en los próximos días Hacer un directito Para seguir esa etapa Así que gente Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribíos si no lo estáis Un saludo a todos Chao chao Y un minuto de silencio Por el Peugeot 205 ¡Gracias!